El buque ARM Veracruz PO-154 efectuó el ejercicio PASEX en inmediaciones del estado de Quintana Roo con el buque de apoyo de ultramar de la Armada de Francia du Mande de Urbille con la finalidad de mejorar la cooperación internacional con fuerzas marítimas de otros países. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video